Hola, ¿qué tal? Saludos a toda la gente que nos está viendo. Me encuentro esta tarde con los amigos de Distintos de Tierra Caliente. Chicos, muchas gracias por regalarnos este tiempo para que la gente... Y bueno, nos encontramos con cuatro de los integrantes de este grupo y se van a presentar a continuación. Ellos son... David, acordonista del grupo. Emiliano Ábalos, violonista del grupo. Gilberto y Toku Bajo Sexto y Vos. Clemente y estamos en Vos. Saludos. Cuéntenos qué es lo que están grabando, chicos. Claro que sí. Les contamos a todos nuestros amigos. Estamos grabando parte de nuestro disco titulado Con Destino del Corazón, ¿verdad? Un tema de Clemi, por cierto, que va a formar parte de este disco. Qué románticos, ¿eh? Claro, claro. Andan enamorados, yo creo, ¿no? Sí, me imagino que sí, el hombre del compositor. Yo todo el tiempo, ¿no? Me saluditos y contentos grabando... Terminando unos temas aquí de uno mío y uno de un colega. Le mando un saludo a Pepe Solano, un gran amigo que está por allá en California. Saludo a toda la gente y estamos aquí trabajando para ustedes. Muy bien. Cuéntanos, ¿cuáles son los dos temas? Bueno, ¿cuál es el de tu composición y el otro del compañero al que acabas de mandar saludos? ¿Qué nombre llevan? Yo, fíjate que los míos casi el nombre nunca se los pongo en lo que más le batallo ahí. Este, el del camarada, se llama El de los Guaraches. Es un tema muy bueno. Sé que les va a gustar. Es un tema bien ranchero porque nos habíamos enfocado un poquito a lo romántico con el primer corte de este disco que estamos completando. Por cierto, ya va a estar por ahí el video en algunos canales de videos y en las redes. Se llama... Me va a extrañar el tema de... Se llama El de los Guaraches. El de los Guaraches y pues se lo encargamos por ahí. El mío se llama, este... ¿Cómo se llama? Puras Fallas, compa. No se dice eso. Puras Fallas. Es sorpresa. Es sorpresa para la gente, dejémoslo así. Puras Fallas se llama. Puras Fallas, no sé. Bueno, ¿qué les parece si nos regalan unos segunditos de la canción que acaban de mencionar? El de los Guaraches. El de los Guaraches. Para toda la gente que nos está viendo, ¿va? Ah, ese dice... Te acuerdas del muchachito, el que te llevaba flores, el que amaba en su guarachito y con garras de las flores, aquel que por pobrecito le negaste tus amores. ¡Sácale, qué bonito! Para que no se lo pierda toda la gente, ¿eh? ¿Cuándo podrían escuchar este sencillo? Aproximadamente. Estamos planeando para fin de año tal vez ya completar todo el disco. Posiblemente lo vamos a lanzar a redes porque queremos ver si se empieza a colar para hacer video con este. Nos gusta. Posiblemente estaría por ahí en mayo, yo creo. Muy bien, platíquenos un poco cuánto tiempo lleva la agrupación. Pues llevamos casi cuatro años, ¿no? Cinco años. Cinco años ya en la agrupación desde que echamos a andar esto. Una loquera de, como dice el compadre Clemen, que nos agarraron a todos los que estábamos sin trabajar. Que no teníamos cara ahí. No, y así sí, seguimos igual. Y así seguimos sin trabajar. No. Y así empezó. Pero ¿por qué te pones rojo así, la neta? Un nuevo proyecto. ¿Te estás poniendo nervioso? Es el foco que les pones. Es el foco. Es la luz. Es la luz. No creen que es tan nervioso, ¿no? ¿Cuál foco? No, así empezó. Y pues empezamos a trabajar porque es algo nuevo, una música nueva de Tierra Caliente. Y pues nos gustó y aquí estamos todavía en la lucha. ¿Cuántos son en total los integrantes? Somos nueve. En total nada más que los demás muchachos no quisieron venir. ¿Qué pasa? Por eso no tengo trabajo. Saludos a todos los chavos, a los demás compañeros. Que nos están viendo. Estamos por correr a billetes. Muy bien. ¿Y comenzaron desde hace cinco años con nueve integrantes o cuántos comenzaron? Sí, comenzamos. Fueron nueve. Somos nueve actualmente. Solamente un cambio. Por motivos de visa. No puedo avisar al muchacho. Chavo, que no queremos decirlo. Y tuvimos que suplirlo con otra persona. Pero seguimos siendo nueve integrantes. Muy bien. ¿Y de dónde son cada uno? Yo soy de Tiquicheo, de un pueblo que se llama Sencenguaro. Ah, muy bien. Sencenguaro, municipio de Tiquicheo, de Michoacán. Aquí mis colegas también son de... Yo soy de Tangamandapi, un pueblito muy bonito. Ah, caray. Somos hermanos. Él es mi hermano. Somos de... Ah, ¿son hermanos? Ah, mira. Aquí hay familia. ¿Son los únicos que son familiares? Sí, nosotros y él con otro integrante. Son también un par de hermanos. También son hermanos. Bueno, en sí todos somos familiares. Y este ya lo adoptamos. Somos hijos de Dios. Ya son una familia, ¿no? Ya, somos una familia. Nada más yo vengo de otras tierras. ¿De dónde? De lejanas tierras. Por allá de Nocupétaro. Ah, muy bien. Municipio de Nocupétaro. ¿Y cómo fue que se conocieron? Ya estábamos trabajando anteriormente con... Bueno, para ser precisos, con Emilio. Trabajamos en otra agrupación. Fue un ciclo, se terminó y ya decidimos hacer este proyecto. Emilio nos acompañó y somos fundadores, se puede decir, porque nosotros iniciamos esto. Que quede claro por si un día... Intuimos esto. Ajá, los fundadores... Un día estos se ponen más viejos. Y los que fundaron fuimos nosotros. Muy bien, muy bien. Y bueno, cuéntenos cuál es el nombre del disco que van a lanzar. ¿Ya tienen nombre? ¿Ya tienen idea? Sí, el título lo mencionamos de nuevo. Se llama Condestino al Corazón. Condestino al Corazón para toda la gente. Ah, ese es tuyo, Clemente. Es del... Fundadores y ese es tuyo. No es de él, Lore. Y se la grabaron los distintos. Claro, no, es de él. Es el viejito que se las pasa, nomás se las pasa en un papel. Es un señor que escribe y él ya las pone a su nombre. La gente... Ah, porque para la gente que no sepa, o que no vio los episodios anteriores de Que Suene, Clemente, perdón. Oh, que no vio. Que no vio, que no vieron. Clemente ya nos había visitado en el programa. No sé si tuvieron el gusto de conocerlo. No nos invitó. Él es compositor. No, sí les importa. ¿Por qué se vino aparte? Ah, sí. Más bien, para la otra nos vamos a llevar al programa. Es que era pura gente, puros jefes ahí. Ah, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ya tuvieron el gusto de conocer sus composiciones. Y bueno, aquí nos cuentas que también es una composición tuya. Con el destino al corazón, sí, también es. ¿También quieres que te cante un cachillo? A ver si quieres. Ya me acuerdo cómo va. Oh, pues. Va a cantar otra. Tú sigue así con ese empeño. De que pierda la ilusión. Bueno, la canto al principio, ¿no? Para que agarre. Claro. Bueno, ya la editan. Al caboquita. Dice. Me iré hasta que el brillo de tus ojos no me grite, quédate. Hasta que el fuego de tus besos no me haga perder los sesos. Me iré. Cuando no quede otro recurso, aún así me negaré. Si hay que crucificar mi orgullo para redimir el tuyo, lo haré. Tú sigue así con ese empeño. De que pierda la ilusión. Mientras yo avanzo en tu terreno, con destino al corazón. ¡Muchale! ¡Muchale! ¡Qué bonito! Esa es la de ti. No, hombre, ¿en qué te inspiraste? Eso no se puede contar. Ay, ¿qué pasó? ¿Algún amor? ¿Mal amor? Es que si lo cuento, de repente me echó a la vieja. ¡Híjoles! ¿Cuál de todas? No se puede ser groserías. ¿Cuál de todas? Ah, no, verdad, ya la regué, pero no, no es cierto. Muy bien. No, de repente me inspiré por muchas parejas que he visto y de repente... No, pues pasa, ¿no? Es muy común de que te embroncas con tu pareja. De repente por tu culpa y tu pareja te corre, pero te deja la puerta. Me gusta el tema. Está quedando, compadre. Compadre, compadre, ya el mochilea y aquí lo está afectando. Ay, ¿qué pasó? No, 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 no. No, no, no. ¿No me está diciendo la verdad? Sí, no. Míralo, eh. Míralo. Son historias que miran Facebook, dice. Ah, ¿qué pasó? Que casi no se la pasa ahí. No, casi no. Creo que todos, ¿no? Sí. Ya somos adictos a las redes. Muy bien, chicos. ¿Y qué tal es la convivencia entre ustedes? Pues no convivimos casi yo porque vivo muy lejos. Y este, una vez me iban a invitar, me iban a invitar a unas mojarres, pero. Se cebaron, compadre. Cuando fueron ya terminando y las vendían. Ya pues como todo, ¿no? Nos llevamos bien. De repente, este, el que no encaja entre el relajo, pues lo hacemos. Lo hacen, lo hacen estos. 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 Y se ven bien serios, ¿eh? Déjenme decirles que son, bueno, cuando yo llegué. Porque está la cámara, si no, no los conoces. Ah, nos saltamos. Conocerlos. Gracias. Fue los que aprecié más. Y ahora resulta que no. Los más serios van a ser los otros que no están. Ah, con razón. Muy bien, este, bueno, hasta aquí llegó la entrevista. Muchas gracias por vernos. ¿Por qué tan poquito? Porque sí. Bueno, Lore, no que era media hora. Pensé que nos ibas a invitar al mole, ¿eh? ¿Dónde vas con? También, ¿no? Vamos a realizar un mole para todos. Bueno. ¿Algo que le quieran decir a la gente que los está viendo? No, pues muchísimas gracias. La verdad es que les agradecemos por el apoyo que hasta ahora nos han dado. Y les encargamos nuestro disco. Próximamente estarán recibiendo noticias. El tema de Me Va Extrañar ya está hecho video, lo mencionamos de nuevo. Y el tema de los guaraches les va a gustar, esa rola. Tenemos buena música, agradecemos a todos ustedes, esperemos que la apoyen. Muchas gracias por regalarnos estos minutos para que la gente los conozca un poco más. Al contrario, gracias a ti, Lore. Y pues, bueno, esperamos muy pronto tenerlos en el programa todos juntos. Queremos sonar en que suene. Así es, que suene. Que suene, que suene. Y ojalá y ahora sí esté toda la agrupación completa para que la gente los conozca bien. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por los minutitos que nos regalaron. Llegan a distintos, distintos de Tierra Caliente. Gracias por ver el video.